Aburrido de fiel o arco iris No hay mucho que hacer Algo nuevo haremos Así que empacamos nuestras cosas para el mundo verde Y llegamos a este lugar Es Unicity Hola chicos, ¿quiénes son? Somos Doggy y Pony Pudimos llegar Somos Doggy y Pony Y este es nuestro show Con Doggy y Pony Todo nuevo es Y juntos tú y yo la pasaremos bien Gracias por ver el video